pero he visto el video conmigo he sido maltratada he sido matriada me querían matar a mi y eso una vez más que mi vida de ustedes hermanos si tenemos que morir morir luchando por nuestra tierra y la dignidad y nuestra vital lo vamos a hacer sabemos que vamos a tener muchas dificultades mucha persecución pero solo Dios es el que decide nuestro destino